Sí, nosotros estábamos creyendo que la altura que iba a llegar el río era 5.20, no más de eso, pero lógicamente que la naturaleza hace sus cosas, y ha llegado ya a 5.35, un lugar... 5.38 ahora, yo estaba yéndome también ahora a la prefectura a los efectos de ir corroborando las medidas. Pero bueno, dentro de lo que sea puerto comercial, tenemos todo controlado, nada más que estamos mirando este sectorcito acá, que es la parte más baja, que está dentro del muelle 3 y 4. Para que la gente se ubique donde está el tanque de agua, más o menos. Exactamente, el tanque de agua, a la altura del tanque del agua, es la parte más baja que tiene el puerto comercial, y que es donde nosotros no queremos que nos gane el agua, por lo tanto voy a ver si hacemos echar un poco de arena, en todo este sector para contener cualquier otro aumento que pueda ocurrir. Pero creemos que no, creemos que ya está el que se va a mantener estacionado el río, porque arriba todos los demás están bajando o están estacionados. Así que creemos que ya debe ser el pico máximo que vamos a tener, ¿no? Claro, como que nos sorprendió porque venía esa, o viene dándose esa bajante, pero aquí despacito, despacito... Venía subiendo, exactamente. Desde el domingo, fíjate vos que estaba en 5.11, 5.12, y ya estaban bajando todos los ríos arriba, y estaban estacionados, y nosotros seguíamos subiendo, subiendo y subiendo, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy sigue subiendo en nuestro sector, digamos, ¿no? ¿Esto tiene que ver con alguna característica especial que tenga este sector? No sé, digo, a lo mejor no tenés conocimiento para hablar del tema, pero digo, ¿por qué se daría esto? No, 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 esto es la naturaleza, y olvídate. No hay, yo por lo menos interpreto así, no creo que haya ningún factor que tenga influencia sobre estas cosas, más allá de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo está la navegación? ¿La balsa está saliendo? La balsa sale todos los días, que en el horario de siempre, 6 de la mañana, y vuelves a las 18 horas de Goya para acá, trabajando normalmente, sin ninguna clase de problema. ¿Y la navegación? Bueno, recién hablábamos con la gente de prefectura, ¿también se realiza? Sí, sí, la navegación, sí, siguen saliendo las lanchas, no hay ninguna clase de problema. Lógicamente que hay que recomendarle nada más las precauciones que tienen que tener, porque la mugre que está atrayendo, lógicamente, al río, ¿no? Claro, camalotes. Camalotes, palos, árboles, de todo. Camalotes, palos, árboles, de todo.